¡Adiós, papá! ¡Nos vemos! ¡Aquí, güey! ¡Oye! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Calió DJ! ¡Suéltame! ¡Muy oye! ¡No te vayas conmigo! ¡No te vayas conmigo! ¡No te vayas conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a perderte mi club No digas, dale, baila, ánimo de ti, nena Ya me conoces, soy el tío Y a lo juro tengo que llevar a mano Que los niños yo me quedo, vale, vale A tus amigas, no me salen de mis callas Están con la mano, pues no, 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 no No, 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 no. Como puedes hablar, tú no daré el eco 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 Hasta tu sábado, Ya sabes que hay cosas que no quita sin nunca Y en España sin trascenduar No llego sin morir a la ruta No llego sin morir a la ruta Se recibe Que tiene la posibilidad Porque en el límite es un 20 kilómetros Se comporta salvaje casi la beso y me voy a abrir Si no le beso ya me besa Se pone y dedica Hasta el barco de arañar Ya te implica Ya sobre el buscar Cuando se mueva la casita Si no se siente Y no te hace una fiera Porque en el límite no se lluga Como, 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 como Que tiene el eco Que tiene el eco Que tiene el eco Para un esquina Que tiene el cariño Que tiene el eco Que tiene el eco Que tiene el eco Como un esquina Que tiene la población Que tiene el eco Que tiene el eco Para un esquina Que tiene el eco Que tiene el eco Que tiene el eco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!